Los habitantes de esta vivienda de la Carrera 12 en el barrio Bruselas pasaron el susto de su vida cuando una de las habitaciones quedó envuelta en llamas. Todos los muebles y enseres como la ropa se perdieron bajo el fuego, provocado al parecer cuando una persona manipulaba el sistema electrónico desde donde se habría generado un corto que convirtió rápidamente en fuego. El evidente estado de destrucción en que quedaron la cama, sillas, mesas y un electrodoméstico dejan ver la magnitud de las llamas que se expandieron por el cuarto. El grupo de bomberos y vecinos apoyaron la labor para sofocar la conflagración y evitar que se extendiera el resto de la vivienda.